Estamos de regreso. El gobierno argentino va a anunciar la próxima semana un nuevo paquete de medidas para intentar frenar la crisis económica que está viviendo ese país. Tras la caída este jueves del peso argentino en un 13%, el ministro de Hacienda, quiero decir, Nicolás Dujufne, indicó que el gobierno se encuentra trabajando en una serie de medidas complementarias que permitan reducir el déficit de ese país. Además, indicó que estas acciones también están buscando bajar la volatilidad del actual mercado argentino. Recordemos que este desplome económico está surgiendo luego de que el gobierno estableciera una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de unos 50 millones de dólares. Nuestra compañera Marina Pagniuti nos tiene todos los detalles. Saludos, compañera. Cuéntanos lo último. Saludos, compañeras. Bueno, nos encontramos con otra nueva situación, otro nuevo ajuste, otros despidos en esta convulsionada Argentina. Mientras, por un lado, se encuentra el presidente Mauricio Macri reunido con el gabinete completo para ver cuáles son los anuncios del lunes con Dujufne en Hacienda por el tema del dólar. Nos encontramos aquí, en el Ministerio de Agroindustria, con 560 despidos. A mi lado nos tenemos al delegado de Hacienda Capital, Daniel Catalano, que nos va a contar un poco cómo, bueno, qué pasó recién con la represión y por qué, bueno, se encuentran a 650, perdón, 540 despidos, cuando pasaron 4, en el telégrama. Nosotros hoy tenemos una audiencia de la mañana, hicimos una permanencia pacífica de 24 horas. Queríamos poder discutir sobre los que estaban en el curso y nos notificaron de que había aumentado la cifra, que eran 567, que desapareció un programa entero de trabajo, que es el programa que trabaja con los pequeños productores. Hay 400 de estos despidos que son de las provincias, que se trabaja mano a mano con la economía regional, y 102 que son de acá de la Ciudad de Buenos Aires. La Asamblea resolvió seguir con la permanencia pacífica. En todo el país se contó lo mismo, en este momento la industria está paralizada en todo el país.